Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 104, todo sobre políticas y servicios de una cuenta Microsoft. Recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook, Twitter, YouTube y Twitch nos encuentras como Lanitz Colombia, en Instagram como lanitz.colombia. En este capítulo nuestros expertos hablaron sobre las políticas de una cuenta Microsoft, tanto el Office 365 como la versión 2019 que es una versión de pago único. Pero ¿cuál es una de las principales diferencias entre el Office 365 y Office 2019? La versión de Office 2019 solamente viene para un solo dispositivo, características avanzadas en tabletes y teléfonos no, no va a poder pues porque al final de cuentas no lo puedes instalar en varios. Almacenamiento online. Skype y OneDrive no lo trae la licencia de Office 2019, en cambio sí lo trae la licencia de Office 365 y adicionalmente tiene soporte técnico. Además, como ya es costumbre, nuestros expertos hablaron de los beneficios de cada una de estas cuentas. Que son actualizaciones, proteger tus datos, no daña tu PC y soportes de Microsoft. Y me centro en dos cosas ahí. Una, proteger los datos. ¿Ustedes creen que no? Sí. Cuando ustedes craquean la aplicación, abren puertas y vulnerabilidades al equipo que pueden robarle los datos. Y dos, ¿no daña tu PC? Pues no. Tengo usuarios. Ustedes saben que yo soy el director de postventa de la parte de cómputo de Linux. Tengo usuarios que dicen, lo que pasa es que mi PC se bloquea cuando abro Excel. Ok, déjame ver cuál es la licencia de Excel. No, es que yo lo mandé instalar allá en la esquina. El Excel o las aplicaciones de Office que no tienen licencia bloquean el equipo. Finalmente, si usted no está dispuesto a pagar por una licencia, pero tampoco se atreve a usar un programa pirata en su computador, para evitar los riesgos que esto le genera, nuestros expertos nos muestran una forma de obtener Office de manera gratuita. Y resulta que hay una versión que se llama Office Online. Y Office Online, este es total y completamente gratuito. Entonces, lo que voy a hacer es, literalmente, voy a utilizar el servicio. Yo ya tengo una cuenta de Microsoft. Todos los que tengan, por ejemplo, un correo de Outlook o de Hotmail, tienen Office Online de manera total y completamente gratuita. ¿Qué necesitan hacer? Office.com. Enter. Si le doy a iniciar sesión directamente. ¿Ya entró? Ya entré. Bueno, me regreso a la página principal acá. Listo. Sí. Ya este es Office Online. Así se llama, Office Online. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Skype. Si quieres saber más sobre las políticas de Microsoft, más beneficios, ¿por qué es malo craquear este tipo de programas? Te invitamos a ver el capítulo completo. En la descripción de este video te dejamos el enlace. Por último, les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanitz y que siempre hay un reto Lanitz para ti.